¿Qué es la planta número 3? Hemos tenido también muy buenos comentarios por parte de ellos, porque a pesar de que estamos jugándonos de las oficinas de Ituzaingó aquí a la planta de General Rodríguez, terminando nuestro proceso de integración entre ambas plantas, ellos están tristes a la vez porque no vamos al municipio, pero contentos de haber podido compartir con nosotros hoy una recorrida por la planta. Realmente creo que fue una experiencia muy linda, pudieron conocer en detalle todo el proceso de producción, las áreas de repuestos, calidad, manufactura, logística, conocer un poco cómo estamos trabajando hoy aquí en nuestra nueva planta, y también tener la posibilidad de compartir el día a día con nosotros dentro aquí de la empresa. Dentro de la visita que hemos visto hoy aquí en nuestra casa, hemos visto todos los modelos que estamos trabajando, nuestros modelos de producción nacional, y también conociendo en detalle todo el proceso de integración que venimos desarrollando ya desde hace más de 5 años, en lo que es integración de componentes locales para la fabricación nacional. Hemos visto los modelos que producimos aquí en nuestra planta de General Rodríguez, son dos modelos de Krypton, el modelo Krypton 110, disco y base, el modelo base es el que se encuentra dentro del plan de precios cuidados que hemos acordado con el gobierno, los dos modelos de IBR 125 EID, modelo base y full, siendo que también el modelo base se encuentra dentro del plan de precios cuidados. Tenemos también el FZ16, que es nuestro producto de producción nacional, es la motocicleta a la cual la Presidenta de la Nación se subió a nuestra moto cuando inauguró en la planta nuestra en julio del 2014. También tenemos los modelos XTZ250 y XTZ125, y también tenemos lo que es IBR 250, que esos ensamblan nuestra línea de producción B, también modelos de producción nacional. y también los modelos XTZ125, queggerás el Antonio XTZ recogemos que hayan unalementa en scallopüros XTZ125, ¡Gracias! Bueno, mi nombre es Marcos Dimitricín, soy Jefe de Producción acá en Yamaha Argentina. Lo que vamos a ver es todo el proceso de ensamble, todo el proceso productivo, desde que comienza, desde que llegan las partes, tanto partes importadas como partes locales, y todos los procesos de producción que se hacen en la línea nueva. ¿Partes importadas son exclusivamente de Yamaha Motor? Yamaha Motor, de otras principales piliales en el mundo. ¡Bárbaro! Y después, los procesos que llegan de aquí, la sustitución de partes, ustedes los reciben y van a un laboratorio de calidad... Nosotros, todo lo que es parte nacional, les garantizamos la calidad en nuestro propio laboratorio, donde se hacen ensayos destructivos y no destructivos. ¿Cómo llegan a la línea de producción las cosas? Nosotros estamos, en este momento, utilizando un sistema Just-In-Time, es un sistema que es justo a tiempo, llegando a la mercadería en el momento que se va a utilizar, y no generando stock en punta de línea. Y, aparte, tienen algunos procesos que tienen mayor cantidad de armado que se hace a parte de la línea, ¿no? Sí, para todo lo que es sub-ensambles, nosotros tenemos una línea paralela, donde se hacen las pequeñas partes, ya sea tablero, manubrio de moto, todo lo que es pesas pequeñas, se arma en una línea paralela. Y, en líneas generales, empiezan con el cuadro pelado y ahí van agregando motor... Hasta el producto terminado, que es el dinamómetro, donde se realiza la prueba dinámica, que tenemos acá atrás, es donde ya ahí se chequea moto por moto la funcionalidad total de la obviedad. ¿Las visitas estas son, así, ocasionales, o está previsto con algún plan? Sí, realmente esta visita, digamos, se dio por un motivo especial. Nosotros estamos saliendo de nuestra planta de Ituzaingó, que es donde comenzamos con nuestra primera fábrica dentro de la Argentina. Es un proceso bastante nostálgico y complicado para nosotros, pero a la vez se alegre porque es también un proceso de crecimiento. La idea fue que la gente de UCIADIS pueda compartir con nosotros, a pesar de que no vamos ya a tener el vínculo del municipio por medio, pero que pueda conocer, digamos, algo especial para que puedan ver en detalle esta planta y ver nuestro proceso de producción dentro de la misma. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.